¡Suscríbete al canal! Que yo vuelva a recibirte y ya te ves a pedir Y ya estoy vivo atormentada por no estar junto a mí ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me crees? Que yo borre el pasado como si nunca pasó Y que te libre de tus penas, que te dé mi perdón Porque te quiero, lo siento pero estás en un error Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarte, amarte Si ya fuiste es todo para mí Y ahora no puedo ni verte ¡Vete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vienes a buscarte, amarte Y ya fuiste es todo para mí Y ahora no puedo ni verte ¡Vete! Veintidós, ocho, tres, veinticinco, cero, nueve Veintidós, ocho, tres, veinticinco, diez Scan, scan, en buena rapida Sistema ID, mezclando en vivo No sé te le pasó a tu amor Aunque yo sé que te mentí Siempre hombre La princesa que abri en ti De pronto desapareció Entiendo, yo sé que fallé Te juro no fue mi intención Solamente quiero decir Que se ha ido mi pasión Y que me estoy muriendo Yo no comprendo por qué me tratas así Y yo me estoy muriendo Yo no he podido olvidarme de ti Yo quiero confesarte Que en estos últimos meses La cosa no está bien, no ha sido como otra vez La furia me enloquece Hasta el punto hay que aborrer La angustia crece Y lo que me estremece Desde el frío de esta soledad Y mi cama vacía Recordando con lujuria Cuando yo te hacía mía La conciencia te fallé Lo siento fue mala mía Y la misma conciencia me recuerda Cuando decía Que no me fuera Que no la dejara solita Que comprendiera Que no es fácil estar solita Y que entendiera Que cuando el alma grita Es que necesita Porque se siente solita No sé qué le pensó a tu amor Aunque yo sé que te mentí Hace mucho tiempo La princesa que alquí en ti De pronto desapareció Entiendo yo sé que fallé Te juro no fue mi intención Solamente quiero decir Que se ha ido mi pasión Y que me estoy muriendo Tú sabes bien quién yo soy Yo no comprendo Por qué me tratas así Y yo me estoy muriendo Es difícil estar sin ti Y yo me estoy muriendo Yo estoy muriendo Sabiendo que te amo Te apuntaste a mí Y yo me estoy muriendo Yo no he podido olvidarme de ti ¡Tengo que ir! Y fui a la habitación Y en la cama vi tu sombra Y esa misma cama Es la que a gritos te nombra No se acostumbra A no sentirte la alfombra La luz no alumbra Y el que no llames me asombra Y ahora estoy solo Y a veces no me controlo Me olvido del protocolo Y me descontrolo Soy como un ave sin vuelo Como una estrella sin cielo Me enfermo lleno de celos ¡Solo! Y solo yo busco una esperanza Con el alma en coma Y no entiendo el corazón Porque me hablan otro idioma Quisiera hacerte un poema Sentado en la cama Bajo la luz de la luna Dejo que el dolor me coma No sé qué le pasó a tu amor Sinceramente Yo sé que te mentí La princesa que había en ti De pronto desapareció Entiendo yo sé que fallé Te juro no fue mi intención Solamente quiero decir Que se ha ido mi pasión Y que me estoy muriendo Sabiendo que te amo Te aburrías de mí Y yo me estoy muriendo Yo no he podido olvidarme de ti Estén listas Scans 961 No sé si aún podes Interno System ID Hay nieve rosa que azucena y de clave, yo quiero hacerte mi esposa, diga si eso te lo quiere, tengo en mi casa una luna, en el banco mil estrellas, para hacer que cada noche de tu vida sea bella, quiero hacerte mi mujer, quiero hacerte mi mujer. Un universo de besos, infinidad de caricias, fue arreglada de sonrisa, eso y mucho más que eso. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quiero hacerte mi mujer, oh, oh. Un universo de besos, oh, oh, oh. Un universo de besos, infinidad de caricias, fue arreglada de sonrisa, eso y mucho más que eso. Oh, oh, oh. Un universo de besos, muchas caricias. Un universo de besos, un universo de besos. 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 Un universo de besos. Anoche no dormí, lo que hice fue llorar, y que al anochecer, vuelvo a padecer, nuestra separación. Eterno insomnio es, no tengo corazón, pues siento desmayar, vuelvo a recortar, la fuerza separación. Vuelve en ti, vuelve en mí, la gloria de este gran amor, y ahora es, ya no es, no queda más que un gran dolor. Siempre en mi mente estás, aunque no estás a mí, el recuerdo de ti, y de nuestro amor, no me deja dormir. Siempre en mi mente estás, aunque no estás aquí, el recuerdo de ti, y de nuestro amor, no me deja dormir. Siempre en mí, vuelve en mí, la gloria de este gran amor, y ahora es, ya no es, no queda más que un gran dolor. Y no dormí, toda la noche besan tu y yo, me esté muestran separación, ahora es, ya no es, no queda más que un gran dolor. Y un buen gusto es mi gloria, ya no soy un demonio, noche tras noche, mi roche depende tu amor, solo me queda el recuerdo de tu boca a tu cuerpo, y en la separación a mí ya no me deja dormir. Sistema ID Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso creer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a bajar El poder latino 960 Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantidad Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó ¡Viva Zacatecas! ¡Viva Zacatecas! Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantidad Yo me voy derrotado Yo me voy derrotado ¡Viva Zacatecas! No le sorprendió El príncipe Puebla en la frase, pa' gracia, pa' gracia, pa' gracia, es el que es tu, es el que es tu Puebla en la frase, pa' gracia, pa' gracia, es el que es tu, es el que es tu El mueca, chaca, chaca, oh shit, a ver si sonando todos los ritos Puebla en la frase, 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 puebla en la frase ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!